Hola que tal soy John de JohnReviews y hoy os traigo la pantalla DAWOC, la Egon Pro y el modelo en concreto es el de 24,5 pulgadas que tenemos y su serie sería la AG254FG. En estos momentos lo tengo conectado al MacBook Pro y le estoy haciendo las pruebas que hemos testeado a través del MacBook Pro, como podéis ver, un iPad, la Samsung Galaxy Tab S8 que también le hemos cedido y que teniéramos un vídeo en el canal y también le hemos realizado algunas pruebas con la Nintendo Switch. Sin más, ¡vamos a ello! Bien pues como podéis ver en la pantalla la tengo dividida en dos, tengo conectado el MacBook Pro de 16 pulgadas junto a sus discos duros y sus diferentes accesorios y la verdad es que, por ejemplo, a la hora de poder trabajar evitando nuestro blog o nuestra página web tenemos aquí por ejemplo todo lo que estamos haciendo referente al tema de drones y de formación en los escenarios estándar STS-01 y STS-02 y podemos ver como la pantalla nos ayuda perfectamente a poder trabajar sin ningún tipo de problema, pudiendo utilizar, como en esta ocasión estamos utilizando la aplicación de WordPress en nuestra página web de johnreviews.com También podemos utilizar la pantalla que tenemos aquí del MacBook Pro, incluso podríamos hacer una tercera pantalla con nuestro iPad. Tenemos nuestra pantalla de AWOC junto con su accesorio que nos permite directamente tener las opciones del menú y ahora vamos a ver las posiciones que tendríamos. Podríamos bajarla, ahora la posición baja, subirla más para arriba. Poderla poner también en vertical para poder utilizarla a la hora de programar y tendríamos que entrar en el menú para configurarla y que se nos pusiera directamente. También tenemos la posibilidad de poderla girar hacia un lado y hacia otro. Como podéis observar lateralmente tenemos todas sus conexiones junto a esa línea que se ve blanca opaca que nos dará esa iluminación para poder disponer de una inmersión total. Bien, pues aquí podéis ver también como la barra inferior va cambiando de color tal y como lo tenemos programado en la configuración con un led intermitente que va cambiando de colores. En esta toma podéis observar como tenemos los leds laterales de la parte trasera y la parte de abajo, que también tenemos ese led que os he enseñado cuando os enseñaba las conexiones de lo que viene a ser el monitor. Sin lugar a duda nos da una inmersión total a la hora de poder jugar o poder realizar esos trabajos o ver esos vídeos o películas que podamos poner en nuestra pantalla. Pues aquí tenemos lo que viene a ser el logo que lo tenemos en diferentes colores y la posibilidad de poder verlo un poquito más de cerca. Tenemos la marca y si queremos cambiarlo podemos poner lo que viene a ser las letras. ¿Veis? Esto directamente hay como una especie de pestañita que lo podemos nosotros mover a nuestro libre albedrío. También podremos cambiarle el color desde el menú que tenemos en pantalla. ¡Gracias! 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 Bien, una de las cosas que me gustan de estas pantallas es que siempre las podemos utilizar aparte de para poder jugar a videojuegos, conectarle consolas, ya sea una Playstation 5, una Playstation 4, la versión que sea, una Nintendo Switch o cualquier tipo de consolas, es que podemos utilizarlas con nuestros portátiles y, como no, podemos utilizarlas también con nuestros tablets, iPads o lo que tengamos en esos momentos. Una de las cosas que tenemos actualmente y que llevamos ya en el canal es que tenemos nuestro iPad que directamente cuando lo conectamos a través del puerto USB tipo C, que esto es una de las grandes cosas que tuvimos cuando hicieron la actualización, le podemos conectar un adaptador como tenemos aquí ahora mismo que estáis viendo, que es el Novo, el Hub Novo, que lo pusimos en el canal y que podéis verlo, es el poder disfrutar de esta pantalla directamente en nuestra pantalla. Y como podéis ver directamente lo hemos conectado y se ha conectado directamente solo. Lo que tenemos es que ahora mismo se duplica la pantalla, para poder hacer el cambio pues simplemente sería cuestión de ir tocando en configuraciones y si le damos a duplicar nos llevaría a duplicar las pantallas o tendríamos que ir a los diferentes elementos que pudiéramos tener. Bien, pues esto es lo que tenemos con el iPad, lo único que de momento la tenemos la pantalla duplicada para poderlo ver en grande. Yo particularmente soy más de otro tipo de dispositivos como puede ser la tablet que nos ha cedido Samsung que viene a ser la Samsung Galaxy S8 Ultra 5G que vais a ver que no tiene ni punto de comparación ya que cuando lo conectamos directamente desconectaremos el iPad, lo cerraremos y lo dejaremos por aquí al lado. Y tenemos aquí lo que viene a ser la Samsung Galaxy S8 Ultra 5G con su teclado Cape Wall y todo, lo abriremos, la pestañita, os dejaré también el link por aquí arriba para que podáis verlo. Ya aquí podéis ver como tenemos prácticamente un portátil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a conectar el Hub Novo directamente y sin hacer nada, como veis ya se nos está abriendo el modo DEX de la tablet. Nos pide que le pongamos el código, se lo pondríamos y ya la tendríamos desbloqueada, con lo que ahora simplemente lo que podríamos hacer es irnos a la zona, como podéis ver, de configuración, que la tenemos aquí arriba en la pantalla de arriba, en la pantalla WOC y a ver si vamos a las opciones, ajustes, porque le vamos a hacer una cosa. En estos momentos, lo tenemos en Bluetooth activo y vemos que tenemos aquí el Master MX3 de Logitech, que es este que tenemos aquí y vamos a ir a la parte trasera, ahora mismo lo tenemos en el 3, que está conectado al MacBook Pro y nos vamos a ir al número 1, que si no recuerdo mal, como habéis visto directamente, ya se nos ha conectado y ahora ya disponemos de nuestro ratón para poder trabajar por toda la pantalla como si fuera un ordenador. Con esto que tenemos, tenemos la gran ventaja, a diferencia del iPad, que aparte de tener nuestra pantalla aquí táctil, para poder tener aquí diferentes opciones de poder ir tocando las diferentes opciones que tengamos, si queremos ir mirando cosas por aquí demasiado, o incluso si queremos abrir una aplicación en concreto, por ejemplo, iríamos aquí y nos buscaríamos a nosotros mismos y nuestra página web y nuestra página web nos llevaría directamente a nuestra página web donde tenemos los diferentes blogs que hemos realizado y si quisiéramos, por ejemplo, ver uno de los vídeos por ejemplo, iríamos aquí le daríamos a pantalla completa aceptaríamos en estos momentos no estamos escuchando nada porque lo tenemos lo más seguro bajo de volumen lo tenemos directamente colocado lo que viene a ser la pantalla en los altavoces de nuestra pantalla con esto quiere decir que podemos bajarle el volumen bajarlo un poquito, lo dejamos así bajo y lo tenemos en segundo plano y de mientras nosotros podemos ir a nuestra a nuestra pantalla donde utilizaremos nuestra pantalla conectada al al S8 Plus de Samsung como si fuera un ordenador tenemos todas las opciones tenemos todas las aplicaciones que serán compatibles o no compatibles pero que estarán prácticamente adaptadas tenemos todas estas aplicaciones y podemos ir a cualquiera de ellas por ejemplo KineMaster Pro ¿veis? se nos adapta directamente esto es un programa que tenemos en el canal un pequeño tutorial para poder utilizar este programa de edición de Android y que va perfectamente por ejemplo a este pequeño vídeo que hicimos para una empresa que se dedica a dar fibra óptica en la zona si le damos al play así que ya sabéis si queréis podemos hacer diferentes trabajos con el drone como podéis observar utilizando las nuevas tecnologías para ayudar a las diferentes empresas a tirar cable o a hacer diferentes funciones y trabajos que puedan requerir las empresas con estas nuevas tecnologías esta empresa es una empresa dedicada a las telecomunicaciones tienen fibra óptica telefonía así que si queréis poneros en contacto con ellos no dudéis en ir a xta.cat bien y hasta aquí este vídeo donde os he enseñado la pantalla de la Wok la Egon Pro de la serie AG254FG y que habéis podido ver que podemos hacer prácticamente de todo es una pantalla súper completa eso sí también es súper completo el precio que tiene que en la página oficial la tenemos por unos 850 euros cara pero para esas personas que son profesionales del sector ya sea a la hora de programar o sea a la hora de jugar a juegos con los cuales están ganando la vida este es un monitor que yo creo que les puede ir perfectamente y para esos que no son tan pros pero que quieren lo mejor de lo mejor sin lugar a duda este AWOK va a ser una compra segura y que os va a funcionar perfectamente sin más espero que os haya gustado dadle un buen like compartid con vuestras redes sociales y como no nos vemos en próximos vídeos adiós